Durante estas fechas, Santa Ana era muy visitada por personas de diferentes lugares debido a sus fiestas patronales. Lo que nunca se pensó es que serían canceladas, algo que quedará marcado en la historia, pues por años no se hacía esto. Pero todo es por la crisis que atraviesa nuestro país por el nuevo coronavirus. Por primera vez, sus calles y parques lucen vacíos, estos que antes eran adornados con las ventas de temporada, ya que las fiestas patronales de la ciudad morena eran consideradas como una de las más importantes. Para la guerra con Honduras, que lamentablemente tuvo lugar, nos metimos en una guerra con un país hermano, que no debió ser, pero que en su momento tuvo algunas disques justificantes, pero fue en el 69. La capital del mundo sucursal del cielo, año con año, recibía a turistas de todo el mundo, quienes vivían con fervor y devoción, todas las costumbres y tradiciones de las fiestas julias. Sin duda, el 2020 será recordado para todos aquellos que acogían este lugar para estos tiempos. La imponente catedral ya nos recibió a cientos de feligreses, que llegaban y se reunían en un solo sentir, pero se ha tomado a bien siempre realizar toda la festividad religiosa, solo que esta vez, de manera diferente. Sus procesiones y la patrona Santa Ana recorrerá las calles para que todos puedan apreciarla y elevar sus plegarias, pero desde sus hogares. Y el 26, pues, por supuesto, tendremos la misa patronal también a nivel virtual a las 10 de la mañana y la procesión que siempre la sacaremos por la tarde. Pensamos hacer una especie de caravana, ¿verdad?, para que la gente no vaya caminando, sino que en sus vehículos puedan apoyarnos y acompañarnos en esta procesión y que la gente, pues, salga en sus casas a las puertas a saludar a la señora Santa Ana. Y también la radio Quirios, que estará tramitiendo también por la radio, también estará tramitiendo este Santuario Live, que es de allá del Palmar. Ellos también estarán apoyando esto. Y, por supuesto, pues, las diferentes otros que estarán probablemente ahí. Hay que reconocer que esta pandemia ha destrozado muchas cosas, pero lo positivo es que también ha hecho que las familias estén más unidas y se refleje el verdadero amor. Con imágenes de Miguel Castillo, este es un informe de Tatiana Corado para Punto Noticias.